Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Leo, Escorpión y Sagitario. Y son números mágicos, 0306 y el número 29. Hoy es 26 de abril, casi se acaba el mes, pero antes hay una eclipse solar el 30 de abril, el Día del Niño. Eso me está dando la carta del sol que ahora en el eclipse solar, que se va a ver casi en todo el mundo, me está diciendo que cuando se esconde el sol significan cosas muy fuertes. Se avecina el mes otra vez de los sismos en mayo. Después del eclipse solar va a haber un detonante en cuestiones de sismos en Asia, en América del Sur, en México, en casi en todos lados y en todas partes, por el efecto tan fuerte que va a tener el eclipse sobre toda la Tierra. Pero más que todo en Asia, que va a ser de casi 7.6 o 7.8, puede ser en Japón o cerca de Japón o Indonesia. Pero también en América del Sur, Ecuador y Chile, 6.4 o 7.0 y México. México también se visualiza un sismo después del eclipse solar, que es el 30 de abril, después del 1 de mayo, 2 o 3 de mayo, esos días, de 6.5 o 6.6. Así que hay que tomar todas las precauciones, que el eclipse solar nos va a traer consecuencias en cuestiones de tormentas solares, más escasez de agua, un calor tremendo en casi todo el país. Así que hay que seguirnos teniendo esas precauciones. Pero el que la trae volteada, definitivamente la carta del horcado, es Piqué, el esposo de Shakira o la pareja de Shakira. Y ahora con los audios que sacaron, con la polémica que han estado sacando en cuestiones de los audios, en cuestiones de estar pasando la Supercopa a los árabes allá para jugarla, los últimos dos equipos, esto significa que es como un tráfico de influencias y están pidiendo la suspensión. Mejor dicho, se le ve la suspensión total y parcial de todos los equipos y todos los juegos contra Piqué y Rubiola, que es el presidente, la renuncia, pero eso no es todo. Que esta carta me dice que va a haber gente muy importante de los árabes, que van a estar demandando a Piqué y a estas personas en cuestiones legales, que se ve que va a pisar la cárcel o va a estar hablando en cuestiones de un problema legal. Shakira ya no va a saber qué hacer ahora, Shakira con la demanda en cuestiones del fisco español y ahora con este problema, que ahí fue una traición por parte de Piqué al momento de sacar los audios, significa que ya no lo quieren en el Barcelona, quieren sacarlo completamente, que han de ser los mismos compañeros del otro equipo. Pero Piqué no la tiene nada fácil, se ve que pisa la cárcel. Pero otra carta más, la carta del diablo, que definitivamente sigue estando en la polémica. Cristian Nodal, ahora que se fue a vivir a Los Ángeles, que anda muy divertido allá, anda disfrutando mucho su dinero, 23 años, se le visualiza otro tatuaje que se va a estar haciendo cerca del cuello, pero trae novia nueva, que eso me está diciendo que ya está recuperándose de lo que pasó de velita. Pero sigue el diablo detrás de este Nodal. Atentado, accidente, problemas de alcohol, de drogas. Tiene que tener mucho cuidado Cristian Nodal en cuestiones de problemas graves, porque sigue esa mala racha, sigue ese problema en cuestiones de energías negativas, que no lo han podido sacar. Primero el papá con las demandas legales, luego la mamá con el tumor que tenía, y ahora este Cristian Nodal. Así que Nodal tiene que tener cuidado con accidentes, problemas de atentado, secuestros y sobre todo de problemas de alcohol o drogas, que el diablo está detrás de él, golpeteando en todos los sentidos. Pero la carta del loco me dice que próximamente vamos a tener noticias muy buenas en el país de México, noticias en cuestiones de una economía un poco más sana, vamos a empezar a crecer, se estabiliza completamente el dólar, bendito Dios, la gasolina en todos los sentidos. Y que la carta del loco me dice que esto es dinero, también está la carta del año y me dice que ya los mexicanos van a empezar a progresar en todas las formas. Que eso no es una buena señal para todos nosotros. Pero sigue rondando la carta de la muerte a los políticos, a los candidatos políticos, a la gente, a los civiles, a las mujeres. Sigue la violencia, se va a desatar peor que nunca en esta temporada. Después de este día, de estos días, la carta de la muerte en todo el país de México, desatada la violencia desde Cancún hasta Tijuana, pasando por todos lados, secuestros, desapariciones, homicidios. Ahí te das cuenta que ya la inseguridad casi es un país fallido y que la carta de la muerte nos está diciendo que hay que prevenir, hay que detener esas acciones y controlar completamente la violencia. Pero se ve la muerte, el homicidio, el asesinato de candidatos a la gobernatura por las próximas elecciones de México o candidatos a la alcaldía. O sea que va a estar muy difícil esta situación para todos los mexicanos y que ya tienen que poner mano dura esto para que se pueda controlar. Si no, se va a salir todo este de grandes problemas. Pero hablemos de la carta del loco. Que esta carta, otra vez, junto con la carta de la estrella, me dice que ya se visualizan cosas muy buenas para Karol G, que va a estar estrenando novio. Rosalía ya está hablando de casarse próximamente, ahora que viene en cuestiones de gira para México y Estados Unidos. Que los reggaetoneros están midiéndose más, se están madurando, un bad boni también, ya se están dejando de tantos problemas y de tantos chismes. Se visualizan embarazos, casamientos, en reggaetoneros, que van a estar muy contentos. El que va a ser papá también es este Natanael. Va a ser papá aproximadamente con una de las fans, con una de las novias. Está muy jovencito, pero eso no importa. Quiere ser papá joven, así que Dios me los bendiga. Amigos, cuídense. Vienen cosas muy fuertes ahora en esta semana de abril. Todavía la violencia sigue revuelta. Esperemos que ya esas personas que están desaparecidas las encuentren y con vida. Ante todo eso, más que en cuestiones de salud y protegerse. Dios me los bendiga. Los quiere. Monulele. Morarde. Morarde. Morirse. Morarde. Mor bitterness. Mor Vander. Moramos inspection. Morabil我在 segredir Tipos.